¿Qué es la planta de clasificación? Lo que consumimos en nuestros domicilios y que luego iría normalmente al tacho de la basura, se trata de recuperarlo para que reingrese en el circuito de reciclaje. En primer lugar y al mismo tiempo un objetivo social en función de que en el Uruguay y en Montevideo en particular tenemos todavía miles de personas que se dedican a la clasificación informal de residuos. Aquí trabajan 28 personas, 28 ex clasificadores informales que en general estaban trabajando en la calle, algunos de ellos en la zona de Ciudad Vieja. Son todos habitantes de este municipio, el municipio A. Son parte de una selección que realizó el programa Uruguay Clasifica del Mides junto al Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, donde se los fue a buscar, se les ofreció la posibilidad de integrarse a esto. 38 clasificadores y clasificadoras hicieron un curso de formación transversal entre la Intendencia y el INEFOB y hay 28 que están aquí. Lo básico para que esto funcione es que en nuestras casas, hoy por hoy en el municipio B y en el municipio A de Montevideo, en el Cerro, La Teja, Nuevo París, Santiago Vázquez, Pajas Blanca, Santa Catalina, Casa Bo, Pueblo Victoria y en los del municipio B, en el centro Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó, Barrio Sur, Palermo, Tres Cruces, tengamos separados nuestros residuos. Por un lado la basura común y por otro lado el residuo de envases, el residuo seco, que lo podemos llevar a cualquiera de los supermercados que están en nuestro barrio. En esos supermercados hay unos contenedores de plástico de tapa naranja que tienen el lema tu envase sirve. Si no hay en el supermercado se puede denunciar, hay que llamar a la Intendencia o a la Dinama y decir en mi supermercado por qué no están los contenedores, porque es obligación de todos los supermercadistas tener hoy por hoy este tipo de contenedores. Esos son recolectados por camiones de la Intendencia específicamente y traídos a esta planta. Cuando inauguremos la del municipio F va a estar lo mismo en los supermercados de los municipios E y F, es decir, Carrasco, Punta Gorda, Malvin, Buceo, Malvin Norte, Malvin Alto y hacia el norte toda la zona del 8 de Octubre, el 8 de Octubre, Bellón y Piedras Blancas, ahí también van a estar ubicados este tipo de contenedores y calculamos que en agosto toda la ciudad de Montevideo van a haber más de 500 puntos y con algunos cientos de personas saliendo de la clasificación en la calle para pasar a hacerla en estas condiciones adecuadas donde tienen seguridad social, un salario fijo, más una parte de los proventos por la venta de estos productos. Nosotros, digamos, hay algunos compañeros que ya trabajamos en plantas de clasificación, en las cooperativas, y hacemos el mismo trabajo de clasificar. Por eso es que nosotros también planteamos que para los compañeros que hoy están en los carros se generaron muy pocos puestos de trabajo, porque en realidad pasamos los compañeros que estábamos trabajando en las cooperativas a trabajar en las plantas y son muy pocos los compañeros que están, o sea, que salieron del carro para trabajar. Sí, nosotros tuvimos un mes de capacitación por el INEFO. Nuestra campesión era diferente la de ellos. Nuestras campesiones fueron más normas de trabajo, normas de convivencia, normas de planta, trabajos de planta, basado en el trabajo en equipo y la colectualización de las tareas. Y yo coordino más o menos todo lo que es la operativa, desde que llega el material a la gente, el trabajo en la cinta, la enfadadora, la pesada, yo coordino con la gente. Digo, no soy el que hago el trabajo, sino que lo hacen ellos, pero yo coordino, más o menos organizo, miro los perfiles, cuál es más rápido para un lugar, más rápido para otro, y cada cabeza, porque yo siempre digo, todos tienen una posición acá adentro. A la gente no le gusta hacer una cosa, intentamos hacer el trabajo rotativo, que todos tengan que pasar por todos los espacios que hay en el trabajo. ¡Gracias!